Bien, ahora sí que gracias por esperar. Y ahora vamos a ver qué es la Cloud Security Alliance, capítulo argentino. Para ello está subiendo Diego San Esteban, que es licenciado en informática por la Universidad de El Salvador, SMSS, RICS, tiene un posgrado en management estratégico por la UB. Es vicepresidente de la Cloud Security Alliance, es director en management estratégico y es miembro del CIS Comité de Seguridad de la Información en IRAM. Así que hoy creo que, si no me equivoco, Cristian por la mañana preguntó quién sabía qué era CSA o Cloud Security Alliance. Había poca gente, con lo cual veamos qué es lo que nos va a contar Diego. Hola, buen día. Bueno, yo voy a volver a preguntar, creo que yo soy uno de los que saben quién es el CIS Comité de la Información en IRAM. ¿Pueden levantar las manos? ¿Cuántos conocen del CIS Comité de la Información en IRAM? Uno, dos, tres, buenísimo, cuatro. ¿Y del capítulo argentino del Cloud Security Alliance? Ninguno. Uno, en dos, acá. Bueno, la idea, agradezcan muchos de los expositores que no hay abogados de las otras empresas acá, si no, serían mucho más cortas las presentaciones. ¿Cuál es la idea del Cloud Security Alliance? El Cloud Security Alliance nació hace un tiempo atrás, en el 2008. Muchos dirán, no es mucho tiempo. En el 2007, finales del 2007, 2008, se lanzó el iPhone. Y hoy creo que nadie imagina un teléfono que no sea touch, que no tenga toda la pantalla. Así que pasó mucho tiempo. Para la tecnología pasó muchísimo tiempo. ¿Cuál es la idea del Cloud Security Alliance? Promover más que nada el uso de las mejores prácticas. Hoy escuché, esta mañana, un montón de cosas interesantes. Yo voy a tratar de tener un poco más de claridad a todos los conceptos. El promover el uso de las mejores prácticas, para ofrecer garantías de la implementación de seguridad de la información en todo lo que es concepto de la nube. No veo caras que denotan caras como yo. ¿Cuántos han oído hablar del VM, Sistema Operativo Viejo, en los Miembros de los Bancos? Esta mañana escuchamos, o sea, los conceptos de Cloud son nuevos, no tienen nada que ver con virtualización, cuando hay que vender algún concepto, pero cuando estamos hablando de implementación, lo deben haber percatado en alguna de las charlas, volvimos a que esto es virtualización. El Cloud Security Alliance lo que trata de traer es el uso de las buenas prácticas que no se están haciendo y traer un poco el concepto de no solamente hablar de disponibilidad cuando hablamos de la nube. No escuché a nadie que hablara de la confidencialidad y de la integridad, salvo recién que estábamos hablando un poco de los certificados. Había conceptos que eran totalmente innovadores, que eran de dependencias de máquinas virtuales y de activos. Aquellos que están haciendo entidades financieras riesgos vienen haciendo clasificación de la información y dependencia de los activos desde hace tiempo y estos no es bueno. Lo único que está tratando de hacer el Cloud Security Alliance es tratar de concientizar sobre el uso de las buenas prácticas, proporcionar educación, hay algunas certificaciones reales no asociadas a un proveedor o una tecnología sobre la nube y tratar de asegurar todas las otras áreas de computación. Si no empezamos a usar buenas prácticas, todo el concepto de la nube, que es tan marketingé y tan listo, va a terminar acá. No va a haber otra salida. Algunos conceptos y algunas iniciativas. Nosotros para poder hacer el capítulo oficial hace dos años que estamos trabajando, este año, en febrero creo que nos dieron la oficialidad del capítulo en Argentina. Estuvimos dos años trabajando. Tenemos más de 20 miembros. Para poder ser oficiales tenemos que tener más de 6 uniones anuales con algunos propósitos muy interesantes. Y tenemos proyectos que son locales y de idioma local. Ahora vamos a hablar de un montón de iniciativas que tienen la nube, que tienen Cloud Security Alliance. Muchos de esos tendrían que tratar de adoptarse para poder hacer implementaciones de la nube. Nosotros lo que vamos a tratar de demostrar es que el concepto de WISA debería matarse, y que el concepto de Open Source no es tan real cuando tenemos que empezar a pagar el mantenimiento y las cuotas. Entonces vamos a ver qué estamos haciendo. La forma de participar. Todos ustedes pueden participar en Cloud Security Alliance. Absolutamente todos. Hay distintos tipos de membresías. Hay afiliación, hay capítulos, hay corporativos y patrocinantes. Afiliación, cualquiera de ustedes a partir de esta mañana podrían participar y ser miembros del Cloud Security Alliance y del Capítulo Argentino. Podrían sumarse a nuestras reuniones. Nosotros tenemos dos tipos de reuniones. La reunión del BOR, del Comité Directivo, y las reuniones de trabajo. Podrían automáticamente empezar a sumarse dentro de las reuniones de trabajo para colaborar en las iniciativas internacionales que nos aplican y en las iniciativas específicas locales. Después tenemos los capítulos. En la Argentina ya existe el capítulo. Corporativos. Hay un montón de empresas, incluso de los que dieron presentaciones sobre que forman parte de Cloud Security Alliance. Y al formar parte de Cloud Security Alliance utilizan mucho de los frameworks que Cloud Security Alliance está patrocinando. Que los vamos a comprar acá. Y después los patrocinantes. Para ser corporativos tienen que pagar 10.000 dólares anuales. Pueden hacer un depósito en transferencia en pesos. Y patrocinantes eligen alguno de los proyectos y eligen patrocinarlos. En la Argentina esta es nuestra dirección del capítulo. Y nos pueden seguir en Twitter en esa dirección. Si se comunican por Twitter o en LinkedIn, en el grupo de Cloud Security Alliance, en el subgrupo de Argentina, si se hacen miembros, automáticamente pueden empezar a participar de las reuniones. Hay que hacerse miembro del grupo de LinkedIn y ser un poco más activo en las reuniones. En iniciativas. Esta es una de las iniciativas que es muy interesante. Vamos a hablar, a olvidarnos de los proveedores y vamos a hablar como usuarios de la nube o como clientes de proveedores de la nube. El Security Trust and Assurance. Es un registro que tiene Cloud Security Alliance. Si ustedes pueden entrar en Cloud Security Alliance, entran al proyecto Start y van a ver la lista de compañías. Las compañías completan en base a dos importantes iniciativas que tenemos nosotros que son el Consensus y que son el Cloud Matrix. Acá tenemos más de 90 controles. Estamos trabajando en la iniciativa en la versión más avanzada que tiene casi 200 controles. Y acá tenemos más de 200 controles. 200 controles auditables. Incluso tenemos indicadores de gestión. ¿Qué hacen los proveedores? Los proveedores responden a este cuestionario. Responden a este cuestionario y se comprometen a publicarlo. Los publican los proveedores por su lado y los publica Cloud Security Alliance. Si ustedes hoy entran a Cloud Security Alliance, van a ver por proveedor qué nivel de seguridad y de compliance tienen. Es muy importante. En la Argentina no se creó una charla de esta tarde. En la Argentina para la nube hay algunas consideraciones muy particulares. Pero como clientes o de la nube, o como clientes de contratar un proveedor, deberíamos primero fijarnos a ver si están registrados y qué nivel de seguridad está. Ahí están los controles de auditoría y el nivel de compliance. ¿Por qué elegiríamos a un proveedor que ni siquiera contestó en qué nivel de compliance se encuentra? No tiene ninguna brecha de seguridad. Estamos hablando de compliance y de frameworks de seguridad. No estamos buscando brechas. Otra iniciativa muy importante, y estamos ya en la versión 3, que es nuestra guía de implementación de soluciones en la nube, que tiene tres temas o tres secciones muy grandes. Todo lo que es arquitectura, y creo que en esta presentación vimos la arquitectura del TCI, del Cloud. Creo que vimos la versión muy preliminar, después si quieren les muestro la versión 1.1 del documento. ¿Se acuerdan de un cuadrito que decía que había gestión de controles y demás con ese cuadro? Esto es gigante. Te mostró la parte de arquitectura. Es el framework de desarrollo y el compliance a nivel de arquitectura. Todo lo que es gobierno. En una de las presentaciones dijeron si no se puede controlar, no hay seguridad. De eso estamos totalmente de acuerdo. Y acá definimos todo lo que es el gobierno. Todo lo que es el gobierno a nivel de marco normativo, a nivel de compliance que hay que tener instalados y demás. En esta versión, la versión 3, como dice acá, amplía el contenido que se incluye en las versiones anteriores con recomendaciones, prácticas, requisitos que se pueden medir y auditar. Sé que se van a ir cortando a almorzar, pero si alguno los quiere ver, los tengo acá. Y todo lo que es la operación. ¿Cómo debería ser el operador de la nube? Yo me entico. Después hablamos de SLA. Tenemos un iniciativo, un grupo de investigación muy importante. Si entran al Cloud Security Alliance se van a dar cuenta de que los principales proveedores de la nube están dentro del Cloud Security Alliance. Y que ahí van a conocer su infraestructura. Yo por acá escuché Amazon es cliente nuestro y si van a Amazon es cliente de otro. Entran al Cloud Security Alliance y saquense las dudas. Acá tenemos el Service Level Agreement. Hay un montón de cosas para medir. Yo escuché por ahí también que había un proveedor muy grande que estaba implementando una solución que iba a salir próximo a la nube ahora y que él nos iba a dar el tablero de mando. Qué bueno. Él hace el SLA y él se controla a sí mismo y nos informa a nosotros que bien lo cumple. En seguridad, en información y en gobierno no puede tercerizarse. Uno puede tercerizar la nube pero el control no. Uno siempre termina siendo gobierno. El SLA, acá tienen un montón de indicadores de arquitectura, de gobierno y de operación para implementar. Después tenemos algunas iniciativas. Yo voy rápido por el tiempo, sé que se vienen a comer. El Mobile es una iniciativa final que tiene algunos puntos. Los dos más importantes y lo que se están lanzando este año son la iniciativa 1 y 6 del Mobile, que son las amenazas en la nube pero para dispositivos móviles. Y la gestión de dispositivos móviles basados en tecnología de clave. En esto están participando también los principales proveedores de tecnología móviles. Acá tienen el link para poder entrar a la iniciativa. Esta iniciativa que tiene el nubito acá del capítulo artístico es porque esta es una de las iniciativas que, a nivel local, estamos impulsando. Después tenemos las amenazas. ¿Alguno saben cuál es el top ten de las amenazas en la nube? Bueno, este es un top ten de amenazas en la nube independiente. Es decir, tomamos a todos los estudios que hacen análisis de amenazas y vulnerabilidades, más los propios generados por el SERP. El Cloud Security Ángel tiene el Cloud SERP, que genera un top ten de amenazas y de contramedidas para gestionarlas. También, cuando entran al informe de las amenazas, a qué afectan las contramedidas, cómo solucionarlo, cómo medirlo, etc. Esta es una iniciativa local. Es una iniciativa local porque nosotros, como capítulo, también formamos parte del Cloud SERP y tratamos de informar y levantar las vulnerabilidades de la nube. Tengan cuidado cuando ven estadísticas de vulnerabilidades de la nube y demás. Fíjense de quién es el proveedor de la nube y cuánto es la muestra que tomaron para la amenaza. Eso es muy importante. Big Data. ¿Cuántos escucharon hablar de Big Data? Este año está de moda. Es el gran problema de las organizaciones. Tenemos tanta información para gestionar que no sabemos cómo. Bueno, nosotros tenemos una iniciativa que tenemos algunos puntos muy importantes y nunca descuidamos lo que es seguridad a nivel de ataques, recaneación, reducción, gobierno y política y el framework de Big Data. En este grupo específicamente está trabajando eBay, está trabajando Amazon, está trabajando Google. A nivel de seguridad y soluciones de telecomunicaciones, esta es una iniciativa que está tratando de implementar la ISO 27.017. ¿Cuántos escucharon hablar? Están las soluciones en la nube. Y tiene características muy fuertes de Forensic Illegal sobre los canales de telecomunicaciones. Es decir, si tuvieran que empezar a trabajar sobre análisis forenses en la nube, sería muy bueno que pudieran bajarse el framework que están armando las principales compañías que hacen análisis forenses en la nube para ver cuáles deberían ser los aspectos mínimos para utilizar y trabajar. Bueno, el Cloud Control Matrix. Dentro de la iniciativa del Start que hablábamos al inicio, que usábamos dos cuestionarios que tiene el Cloud Security Allen, uno de los más importantes es el Cloud Control Matrix. Es una matriz que tiene todos los indicadores que deberíamos tener en cuenta, en gobierno, en operación, en arquitectura, en diseño. Y tiene un paralelo. O sea, nosotros vemos cuál es el control que deberíamos estar chequeando en cada una de las secciones de implementación de la nube. ¿Cuál es la amenaza? ¿Cómo degrada esa amenaza? Y cuál es el paralelo en los compliance y los estándares internacionales. Es decir, en ISO es tal cosa, en el NIS es tal cosa, tal control. ¿Sí? Y tenemos todos los controles. En la NSA está el control. O sea, sumamos realmente cuál es el control efectivo para realizar y ponemos todos los compliance, incluso el IPA, desde Medicina, los ponemos ahí para controlar. Esta es una iniciativa que ya tiene su tiempo y pueden bajarse la matriz directamente de ahí. Es decir, cuando contratan consultoría para ver qué nivel de compliance tienen en la nube, mínimo deberían usar un estándar como el de Cloud Security Allen y no solamente uno. Voy a usar la ISO 17017 porque se quedan con un montón de aspectos fuera. El Trust Cloud Initiative, no sé si alguno ha escuchado hablar de esto, en realidad está enfocado más que nada al usuario final. El resumen es un protocolo asincrónico que trae transparencia a la forma de comunicarse entre los proveedores, de nubes híbridas, de nubes privadas, de nubes públicas y de usuarios finales. Son un montón de reglas, un montón de frameworks dando vueltas, también lo tengo acá para ver después, que les va a permitir a ustedes traer total transparencia en la comunicación entre el usuario final y el proveedor de la nube, cualquiera sea el proveedor que anda dando vueltas. Algunas fases iniciativas tienen distintas fases, tienen cuestionarios de entrada y salida, tienen un mapa de calor, un mapa de calor para ver dónde están los riesgos. Es muy interesante, esto ya lo estamos terminando y encuentran publicado para bajarse los documentos. Siempre les pongo el link para que puedan bajarse directamente los documentos. específicamente para el área de salud, nosotros en la Argentina tenemos la Ley de Protección de Altos Personales, que a nivel de nube complica un poco el traspaso. ¿Hay alguien del banco central acá? El banco central en las últimas charlas de CXO dice nunca van a ir a la nube, los bancos. Los bancos ya están en la nube, hay que ver qué categoría de nube le ponemos, pero hay bancos que tienen el correo corporativo en Google Apps. Y hay bancos que tienen todo el Office en el Office 365. Por lo tanto están en la nube. Nosotros estamos trabajando en una iniciativa local que es legal, para trabajar sobre la Ley de Protección de Altos Personales. que ustedes estamos viendo de desarrollar específicamente para el Sistema Financiero, para acercar las posiciones entre el Sistema Financiero, el BCRA y la nube. Acá tienen específicamente para el área de salud. Y estamos trabajando sobre seguridad como servicio. Seguridad como servicio es un documento que tenemos catalogados todos los servicios, hay como 13 dominios dentro del documento, que se pueden brindar en la nube y que se pueden tercerizar a un proveedor y que tranquilamente podrían estar funcionando en clavo. Lo que estamos definiendo en el documento es qué niveles de servicio deberían tener, basados en el documento que les mostramos anteriormente, iniciativas de SLA, cómo deberían ser el soporte y cómo deberían ser el framework de seguridad y desarrollo. Como les dije al inicio, nadie habla de la integridad de la información y de la confidencialidad de la información cuando hablan de nube. Siempre hablan de disponibilidad. Acá tenemos esta iniciativa que en realidad es un SLA pero es de privacidad. Es muy interesante. También está basado, como en cualquier SLA, en un montón de indicadores para medir. Pero acá están midiendo qué nivel de privacidad les da el proveedor de la nube. Hablábamos cuando habíamos el reporte de Qualys sobre vulnerabilidades. Eso se da también porque muchos proveedores compran un solo certificado y en la parte de certificación usan su IP y lo hacen, lo marca como vulnerabilidad. Acá tienen unos interesantes indicadores para ver qué nivel de privacidad les da el proveedor de la nube. ¿Cuántos tienen cuentas en Hotmail y en Gmail? ¿Cuántos en Hotmail solamente? Hotmail tiene 14 años. Están en la nube hace 14 años. Lo que está haciendo Cloud Security Alliance es extrayendo todos los frameworks de seguridad, uniendo a todas las compañías y proveedores y definiendo estándares. Para no quedarnos solamente con una visión. El Privacy Level Agreement es muy bueno, pueden pegar con la mirada, porque están hablando sobre un buen SLA basado en la privacidad. Para aquellos que hacen consultoría es un buen documento para definir marcos normativos. Y tenemos el Cloud Data Governance. Este es un proyecto en el cual estamos trabajando. Estamos basando en realidad en todo lo que es gobierno de operación de sitios de cloud. Antes, porque en una presentación dijimos que si no se puede medir no hay seguridad, si no se puede medir no hay seguridad, no hay absolutamente nada. Una de las cosas que está pasando en los Datacenter, a pesar de que compran software de gestión de nube, algo que les gusta hacer a los que operan la nube es, mira, es muy sencillo. Pero cuando yo tengo un servidor que está colapsado, lo programo y automáticamente te paso del servidor 1 al servidor 2. Estoy hablando a nivel físico. No uso los nombres técnicos porque quedamos recién en el relevamiento que la audiencia no es la tecnología. Si yo tengo una caja servidor 1 y tengo una caja servidor 2, muchos técnicos configuran las soluciones de VMware de gestión de nube, de la que quieran, las que vimos en la lista anteriormente. Si está en esta caja y esta caja se queda sin memoria, pasa automáticamente a la caja 2. ¿Alguien le preguntó al responsable de continuidad cómo están las políticas de continuidad para el servidor 1 y cómo están las políticas de continuidad para el servidor 2? Esto pasa incluso en compañías muy grandes que hablan con el de continuidad y dicen me está volviendo loco a la gente de IT, me cambian las virtuales de lugar y cambian las políticas de continuidad. Ustedes saben que la diferencia entre levantar un servidor en 4 horas y tener un servidor online a fin de año pueden ser un millón de dólares. Entonces el responsable de continuidad va midiendo, dependiendo de la aplicación, en qué servidor lo pone. Bueno, muchos que hacen gestión de gobierno de operación de la nube mueven máquinas virtuales de un servidor al otro. Para dar un ejemplo, aquí tienen información muy útil, incluso modelos de ciclo de vida y taxonomías de la nube. En una de las presentaciones vimos una taxonomía de la nube, pero en realidad tenía el nombre de proveedores. Bueno, acá tenemos un montón de taxonomías de nube, pero de implementación. ¿Cómo pueden participar? Si entran en LinkedIn, en LinkedIn tienen un grupo que es de Cloud Security Arias y después tienen los subgrupos por capítulo. Si entran a LinkedIn y se hacen miembros del capítulo de Argentina, automáticamente ya están participando. Si se hacen miembros del capítulo de Cloud Security Arias, en general forman parte de las noticias de Cloud Security Arias. Si se dan de alta en el capítulo, tienen la posibilidad de trabajar activamente los proyectos. En paralelo, aquellos que estén trabajando en consultor a las empresas en forma individual y se les ocurran proyectos, tienen dos formas de hacerlo. Una, nos avisan a nosotros por Twitter o por LinkedIn o por la red en Facebook. O directamente entran aquí y suben su iniciativa. Me gustaría poder trabajar en este tema. Esa iniciativa se transmite a todos los capítulos, se votan y empiezan a trabajar. Si quieren contribuir, ustedes pueden entrar. En Cloud Security Arias lo que tratamos de hacer es subir whitepaper, subir documentación, y empujar a que las compañías que forman parte de Cloud Security Arias a nivel corporativo suban documentos. Todos los documentos que trabajamos en forma conjunta formen parte de acá. Pero si ustedes también escriben documentos y quieren subirlos, sería muy útil para la comunidad en general. Bueno, eso es todo. Preguntas. ¿Cuál se va a quedar? ¿Lievo? ¿Entrando al grupo de LinkedIn ya unos miembros? Son miembros usuarios de la Argentina, del cual tenés que contactarte con nosotros, con el board, para empezar a formar aportes en esa iniciativa, ver en qué iniciativa podés sumarte, cuál va a ser el aporte y empezar a trabajar. ¿Hacemos una reunión mensual? El board tiene una reunión mensual, es decir, nosotros hacemos 12 reuniones al año. Estamos preparando un evento específico para Cloud Security Arias, para hablar sobre el framework, la auditoría, el gobierno, indicador, la necesidad y demás. ¿La empresía no tiene costo? La empresía individual no tiene costo. Solamente la corporativa tiene costo. Es una cosa por ahí que es importante aclarar y más todavía remarcar lo que vos ya me dijiste, que no está orientado a ninguna marca específica, es decir, lo que se intenta hacer justamente es llevar guías, todas las que fue mencionando Diego, justamente para que nosotros nos sirven como herramientas y tenemos que trabajar con cualquier marca, sea profesor, sea pago, lo que ustedes quieran, es justamente tener las guías de trabajo. Incluso las matrices de Complyan, si ustedes toman las matrices de Complyan, tienen dentro de esas matrices seis o siete estándares. Todos los tíos están. Están dejadas de tiempo. Bueno, muchas gracias.